Este es el último capítulo de Inverse, pero no de todo Inverse, sino de la cartilla de ese trimestre. Durante este trimestre se estuvo estudiando sobre relatos que transforman, sobre cómo Jesús estuvo predicando a mucha gente hablando por medio de parábolas. Así que llegamos a la última lección de este trimestre. Así que si quieres seguir estudiando con nosotros, ve y busca una librería IADPA o ve con tu pastor para que te pueda conseguir el folleto de Inverse de este nuevo trimestre. Así que como nos vamos despidiendo de estas parábolas, quiero contarte una historia que encontramos en un libro que se llama Ni la muerte ni la vida. Un libro escrito por Eva Paul. En este libro ella cuenta la historia de sus abuelos, sus abuelos Hans y Susana Roth. Ellos cuentan que nacieron en una zona rural de Transilvania. Nacieron entre dos guerras mundiales y cuentan cómo se aferraron a su fe a pesar de todo lo que sufrieron en esa época. Recordemos que en ese tiempo era un momento de tensiones geopolíticas muy fuertes, había problemas y luchas étnicas, persecuciones religiosas y la fe de ellos fue desafiada día tras día en esa época tan terrible. Sin embargo, a pesar de las presiones que el mundo estaba dándoles a ellos y a pesar de que también tenían sus problemas personales, uno de ellos por ejemplo fue la muerte de su hijo. Ellos cuentan como Romanos 8, 38 y 39. El apóstol Pablo escribió algo muy hermoso que dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Pero ¿sabes lo interesante? Es de que la sólida fe de esta pareja es el resultado de construir en la roca que es Cristo Jesús. A pesar de los duros golpes que recibieron sus cimientos estaban en Cristo Jesús. Mateo 7, 21 al 27 será el estudio que tendremos en esta oportunidad. Jesús relató que un hombre sabio edificó su casa en una roca, pero había otro hombre necio que edificó su casa en la arena. Hubo una casa que cuando vino aquella tormenta se la llevó y hubo otra que permaneció. Recordemos un poco el contexto. Jesús acababa de terminar el famoso sermón del monte y en el versículo 21 dice que muchos llegarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Sin embargo, Jesús les dirá en aquel entonces, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Acá vemos algo muy interesante. Vemos que aparentemente hay un grupo que estuvo viviendo una experiencia religiosa, sin embargo, había algo inestable allí. Así como aquel hombre que construyó su base en la arena. Este grupo lo que tenía era de que había escuchado el mensaje, sin embargo, no obedeció. Es muy distinto el cimiento que tiene cada uno de estos dos grupos. Aquel que construyó en la roca firme y aquel que construyó en la arena inestable. A pesar de las buenas intenciones, es muy fácil confiar en lo inestable. El cimiento de nuestra casa quiere decir nuestras creencias, nuestras convicciones, las elecciones que decidimos. La casa parece ser sólida, sin embargo, en el momento que llega la tempestad, allí se acaba todo. Lucas 6.48 nos cuenta también un poco más acerca de aquel que construyó en la roca. Nos dice que aquel hombre estuvo escarbando muy profundo en la roca y que cuando vino aquella crecida de agua, su casa permaneció firme. Aquel que construye en la roca es aquel que acude Jesús, escucha sus palabras y las pone en práctica. No intentando modificar a su conveniencia, sino intentando cambiar para que Cristo lo pueda usar a él. Esa es la gran diferencia. Muchas veces queremos construir algo, pero en lo que nos parece a nosotros mejor. Está bien, voy a darle un retoque de lo que dice la Biblia, pero si me conviene a mí, mejor. Recordemos que no se trata de mí, se trata de Dios. Si el Señor nos dice que es bueno y que es malo, ¿por qué no hacerle caso? ¿Por qué no intentar desechar eso que aunque nos duela, pero sabemos que estamos obedeciendo a Dios? Estamos construyendo sobre la roca, pero nos gusta la comodidad, nos gusta lo fácil. Por eso es que preferimos construir en la arena, porque si construimos en la roca nos salen callos, nos duelen las manos, nos cansamos más y nos tardamos más. Sin embargo, el construir en la roca trae el mejor de los beneficios y es de que cuando Cristo venga a traer a su pueblo, recordemos que antes vendrán tormentas, seremos sacudidos, pero nuestra vida permanecerá firme. Y lo mejor de todo, Jesús vendrá y nos dirá, ¿dónde está mi pueblo? Aquel pueblo que me obedeció a pesar de todo. Yo quiero estar en ese momento. ¿Quieres estar tú también? Sigamos siendo diferentes en este mundo. Sigamos siendo aquellos que, aunque nos ven, ¿por qué construyes en la roca si es más fácil en la arena? Les digamos, yo estoy obedeciendo a Cristo Jesús y me importa más lo que Él diga que lo que el mundo diga de mí. ¿Quieres ser un verso para este mundo? Pídele a Jesús que toque tu corazón. Pídele a nuestro Creador que Él te haga una nueva criatura. Que el Señor te bendiga y sigamos estudiando nuestra lección de Inverse. No te pierdas porque este estudio da para más, así que vamos a seguir estudiando. Que el Señor te bendiga.